El alma hacía acá arriba? A R I A A T I A C A I A T I A ¿Tú lo tenías en este lugar? No, 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 no Porque se a un cargador ¿El problema ha sido un cargador? ¿C tenías en este lugar? ¿Es un cargador más agachado? ¿Es un cargador más agachado? ¿No? Dónde siempre lo dejo ¿Dónde es agua? ¿Los de calle al suelo? ¿Calla al suelo? Gracias.